Como el encanto de un árbol Que da nueva vida y en bella ilusión Son los destellos de tu mirada Con los que inquietas mi corazón Que emana el embrujo de tu hermosura Donde se cautiva la imaginación El sutil perfume de tu alma pura Con el que incitas mi inspiración Con labios que vierten divino nectar Se forma tu boca que es todo un primor Donde mis pasiones se quieren recrear Con el embeleso de un beso Poema de amor Porque eres preciosa Porque eres preciosa la musa ideal Te llevo en mis versos con loco fervor Juzgarás de Dios a tu cuerpo juzgar Que eres en conjunto un poema de amor